¡Hola a todos los brositos! ¿Cómo estamos? Estamos en un nuevo videíto de Teardown y esta vez vamos a tratar de experimentar con muchas armas sobre unos edificios gigantescos así como lo están escuchando. Tenemos el edificio en la parte de acá al frente y nosotros vamos a experimentar con distintas armas que tenemos en nuestro inventario y ustedes se dirán, ¿pero qué armas tienes Ale? ¿Acaso tú te has vuelto el más poderoso de todo Teardown? y yo les diré, ¡claro que sí! ¡Me he vuelto el más poderoso de todo Teardown! porque tenemos armas que manejan las físicas, tenemos... ¿qué es esto? ¡Ah! ¡Dios! ¡Tenemos, por ejemplo, fuegos artificiales! Oye, ¿pero cómo funciona? Pero no funciona de la manera en que quiero que funcione. ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, pues así vamos viendo de que esto va funcionando de una manera u otra para poder derrumbar ese edificio de distintas maneras pero ustedes dirán, Ale, ahora, ¿tú con qué quieres experimentar? Yo les diré que quiero experimentar con el fuego así como lo están escuchando. ¡Quiero experimentar con fuego! Esto que ustedes están viendo aquí ¡Es fuego! Y así como, por ejemplo, va a caer en esa piscina yo quiero experimentar qué pasaría con este fuego si cae sobre ese edificio. Ahora, ustedes se dirán Ale, no va a pasar absolutamente nada porque es un edificio, no se va a quemar. ¡Claro que no! Están totalmente equivocados porque, miren, vamos a lanzarle fuego a esto de acá atrás y van a ver cómo poco a poco se irá quemando van a ver cómo poco a poco se irá deshaciendo y claro que sí es lo mismo que pasará con este edificio. Así que vamos a comenzar de menor a mayor ¡Claro que sí! Vamos a... Oye, ¿qué es esto? ¡Ah, me vuelve más rápido! ¡Oh, no lo sabía! Vamos a iniciar con esto que se llama Vehicle Dust No sé qué es Pero... Bueno, no funciona Vamos a iniciar con esto que se llama Rocket Vamos a tratar de llenarlo de muchos ya que estos claramente son para impulsar y vamos a ver qué es lo que pasa si logramos derrumbar así sea una pequeña parte del edificio Todo es para poder experimentar y cómo vamos a tumbar este gran edificio ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Se inician todos! No pasó absolutamente nada Ya vimos que el primer experimento ¡Ha salido! ¡Se puede iniciar varias veces! ¡Yo no lo sabía! ¡Ahora! ¡Claro que sí! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Ah, no! ¡Que se inicia es por partes! ¡Esos también no se inician! ¡Faltan estos! ¡Ah, ahora, amigo! Voy entendiendo Bueno, pero al parecer no le han hecho ningún tipo de efecto al edificio porque es totalmente gigantesco Vamos ahora a tratar de tirar un control de tiburón Pero lo que yo no entiendo es de dónde saldría el control Bueno, esta no se puede Vamos a tirar un... ¿Esto es de humo? ¡Ah, que esto es de humo! Estamos tontos Ahora, un asteroide claramente no lo va a soportar el edificio Así que vamos a tirar mejor un Lucky Block ¡Claro que sí! ¡Sí, sí, sí! Un Lucky Block Un Lucky Block Dos Lucky Block Tres, cuatro Lucky Block ¡Ha salido un auto! ¡Dios, Dios! ¿Se comienza a incendiar el apartamento? Yo sí sabía que esto era lo que iba a pasar, brositos Ahora todo el apartamento se va a comenzar a consumir por el fuego No puede ser Hemos experimentado con el fuego muy rápidamente Vamos a ver ahora cómo poco a poco el fuego se irá consumiendo el apartamento hasta que va a llegar un punto donde el apartamento no tendrá resistencia ni base y se va a caer totalmente Un apartamento de no sé cuántos pisos se está incendiando en este preciso momento y poco a poco el fuego y poco a poco el fuego se lo está consumiendo Vamos a seguir experimentando con el Lucky Block y vamos a probar suerte qué es lo que más sale Ahora ¡Vamos! Una mega explosión que ha derrumbado la puerta Vamos a tirar otro Lucky Block aquí adentro Vamos a ver qué es lo que sale Lucky Block Esto Ahora que el fuego llegue hasta aquí esto va a explotar y ahora sí es verdad que todo el apartamento Me la comí Me he comido una torta Vamos contra el Lucky Block Auto No me la creo 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 Lucky Block adentro Vamos ¡Otro Lucky Block adentro! Ahora vamos a ver qué sale Ah bueno Pues nada No ha salido absolutamente nada Pero sí se sigue propagando el fuego Miren a la parte de adelante como ya ahorita sí se está comenzando a consumir cada pequeña parte A ver si por acá sale más fuego Bueno Pues ya que estamos que el fuego se está propagando por todo el edificio Dios Es que no pueden faltar las explosiones Vamos a tratar de ayudarle con un poco de fuego por acá por esta parte de aquí He lanzado agua Estoy de lo más tonto que puede existir Ahora 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 El fuego El fuego El fuego Vamos 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 Que el fuego Que el fuego se propague Vamos 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 Ayudemos a que el fuego se lo consuma un poco cada vez más Estamos haciendo una muy buena labor Claro que sí Ahora sí Que se lo consuma Que se lo consuma Que se lo consuma Vámonos 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 Ahora sí Hemos logrado hacer de que el fuego Se propague Cada vez más Por el edificio Pero No se ha derrumbado Todavía Porque todavía Tiene muchas resistencias Pero lo que ustedes No saben Es que ahora Estas partes de acá arriba Solo es cuestión De tiempo Para que todo 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 El edificio Colapse Así que Lo que el edificio Colapsa Vamos a tirar Más Lucky Blocks Claro que sí Lucky Block Ahí está Vamos Que el edificio Se venga abajo Eso rojo Me va a dar a mí Que va a explotar Lo rojo Me está dando a mí Que va a explotar Yo no entiendo La verdad Que es lo que está pasando Explosiones ¿Por qué no? ¿Por qué no todo sale a volar? ¿Por qué no? Se está comenzando A derrumbar todo Ya no le queda Le queda una mínima resistencia Le queda una mínima resistencia Al edificio Y mira como se la vamos A derrumbar en un momento Ya te digo yo Que estos Lucky Blocks Es de lo más cheto Que yo he podido Ver en mi vida Dios Quedan estas partes de aquí Solamente queda Esta resistencia de aquí Y absolutamente Mi PC va a colapsar Va a colapsar Toda la PC Ay Dios Eso es un Agujero negro ¿El agujero negro Es infinito? Ahora 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 Oye ¿Qué es esto? Ay También me la comí No puede ser Ahora Aquí adentro Si no se salva Ahora sí Ahora sí Dios 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 ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ay 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 No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ay 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 Todo está Colado Todo se ha Todo se convirtió En agua O fue mi impresión El edificio El edificio Como este Como este Nos vemos Nos vemos en una próxima ocasión Y Adiós No entiendo Simplemente Claro Join Ik No entiendo No entiendo Vamos a ver La